Dame una oportunidad Cada vez te lo suplico Sé que yo te hice llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidemos el ayer Y miramos el presente Sabrás que no te he olvidado Ni borrado de mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Otro labio yo besé Y no logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Otro labio yo besé Y no logré olvidarte ¡Suscríbete! 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 Gracias.